S.O.R.O. S.O.R.O. Leven Anclas S.O.R.O. S.O.R.O. ¿Estás seguro que aquí voy a encontrar el tesoro? S.O.R.O. Nada como el olor de la pólvora por la mañana. S.O.R.O. 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 ¡Al tesoro! Nada como el olor de la pólvora por la mañana. ¡Abandoné mi barco para esto! ¡No me gusta decir dónde! ¡Qué es lo que me da por eso! ¡Le dio más batalla a un guardio! ¡Me falta paciencia y me sobra balas! ¡Abandoné mi barco! ¡Sólo para ti! ¡Enferrado en mi consigo! ¡Yargh! ¡Si no me solo tuviera un guardio! ¡Estás seguro que aquí se encuentran tres! ¡No me gusta decir dos veces lo mismo! ¡Qué es lo que me da por eso! ¡Me dio más batalla a un guardio! ¡Yargh! ¡Si no me solo tuviera un guardio! ¡Acabemos con esto! ¡Hay una botella de ron con mis ojos! ¡Qué es lo que me da por eso! ¡Ya! ¡Si solo tuviera un guardio! ¡Garcio! ¡Nada como el olor de la pólvora por la mañana! ¡Alimentarás a los tiendores! ¡Suscríbete al canal! 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 Una de tus estructuras está bajo ataque. ¡Hácame tú! ¡Hay una puchilla de ron! ¡Kiss my ass! ¡Wrecked! Nada como el olor de la pólvora por la mañana. ¡Abandoné mi barco para esto! Nada como el olor de la pólvora por la mañana. No me gusta decir dónde. ¡Get wrecked! The Hellborn have destroyed a legion tower. A legion barracks has been destroyed. Piece of caves. Aquí se encuentra el tesoro. Nada como el olor. The Hellborn have destroyed a legion tower. ¡Ah! ¡Me ganasteis esta denza! ¡Estú! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es mejor ser pirata! ¡Ya! ¡Me ganasteis esta denzora por la mañana! ¿Estás seguro que allí se encuentra el tesoro? ¡No me gusta decir dónde. ¡Kiss my ass! ¡Y yo más batalla! ¡Jarr! ¡Si tan solo tuviera un guard! ¡De vez de atrás! ¡Estás seguro que allí se encuentra el tesoro! ¡Abandoné mi barco para él! Piece of cake, kiss my ass! ¡Get wrecked! ¡Láncelo por la borda! ¡Nada como el olor de la pólvora por la mañana! ¡Abandoné mi barco para él todo! ¡Los tesoro son de ya! A legion barracks has been destroyed! A legion barracks has been destroyed! A legion barracks has been destroyed! Waste of time! Get up already! ¡No me hagas a la barra! ¡A-! Who's your daddy? Hellborn wins! ¡Abandoné! 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 ¡Abandoné!